Toda la noche pensando en ti Toda la noche pensando en ti Veo tu rostro en la oscuridad El silencio del cuarto me hace temblar Es que ahora tú no estás ya junto a mí Y mi cuerpo necesita de tu calor Me enamoro más cuando escucho tu voz Me enamoro más cuando te digo adiós Ya no puedo morir, no soy nada sin ti Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin poder dormir Toda la noche pensando en ti Escucho tu voz tan cerca de mí Abro los ojos y tú estás aquí Yo pensaba que todo pasaba Eso lo imaginaba Y hoy me siento que me estoy perdiendo Y cada vez más Me enamoro más cuando escucho tu voz Me enamoro más cuando te digo adiós Ya no puedo dormir No soy nada sin ti, mi amor Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin poder dormir Toda la noche pensando en ti Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin poder dormir Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin ti Toda la noche sin ti Toda la noche pensando en ti Sin pagar dormir Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin poder dormir Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin vivir Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin poder Toda la noche pensando en ti Toda la noche sin ti Toda la noche sin ti